Bien, buenos días. A ver, ante, diríamos, casi la necesidad y el compromiso de realizar una intervención, una reflexión propia en el ámbito de esta conferencia internacional, le reconozco que he estado sumido en un mar de dudas. En primer lugar, porque la temática es muy amplia, y, por otro lugar, por el incómodo o al mismo tiempo papel que supone estar en el ámbito de la organización de esta conferencia y tener que intervenir, con lo cual es evidente que todo lo que aquí se diga proviene de una reflexión personal y, por tanto, no tiene por qué sentirse afectado ni la conferencia internacional ni ninguno de los miembros intervinientes. Les confesaré otra cosa. Este texto, este ensayo, breve ensayo, de unas diez folios que les voy a leer, porque, en contra de lo que dice Fernando, a mí no es que me guste mucho hablar, me gusta más escribir. Yo creo que la escritura, que además nos trasciende, genera y nos da la capacidad de precisar los términos y las frases y la gramática hacia aquellos aspectos que nos interesa destacar. Y, ante esta duda, me van a permitir un pequeño spot comercial. Este texto es, en realidad, un intento violentando un largo texto, un libro mío de próxima aparición, que trata e intenta reflexionar desde el pensamiento, desde la teoría del arte, desde la teoría estética y, cómo no, desde la teoría restauradora, de la problemática de lo monumental, de lo patrimonial en nuestro tiempo, en lo que yo denomino la cultura de masas. Porque el contrato social y la relación con el patrimonio es determinante. Y lo que no podemos es sentirnos como enjaulados en una especie de estructura conceptual cuando realmente la evolución de la sensibilidad, la presión de lo social, está día a día modificando este tipo de relación siempre compleja entre especialista, usuario y normativa. Decirles también que en este ensayo comprenderán que está de una manera excesivamente condensada un libro de casi 200 páginas y que, por tanto, les ahorro aquella parte central demostrativa que estoy seguro que ustedes conocen perfectamente bien. Lo único que puede resultar original es la lectura, el punto de vista con el que yo repaso pues toda la cultura restauradora desde Violet, Raskin, Giovannoni, Boito, Brandi, etc. Porque, fíjense, estamos utilizando la Carta de Venecia, pero la Carta de Venecia está encardinada en una específica manera de pensar y en unos específicos parámetros de sensibilidad. Brandi es Heidegger-Malagestalt. Ustedes cojan el origen de la obra de arte de Heidegger, compárenlo con los textos de Brandi sobre su noción de la obra de arte, su noción sobre la ruina, la capacidad de completación, se darán cuenta, lo cual, no estoy diciendo, no es un juicio de valor negativo, sino simplemente entender qué contextualización histórica, qué encardinamiento histórico tiene cada una de las teorías. Y en ese sentido gira esto. Pero, en fin, no les aburro más y empiezo mi lectura. Al mismo tiempo, una colaboradora, Ana, que debe estar por aquí, a la cual le agradezco su trabajo, apresurado, ha ofrecido una especie de discurso visual que no tiene que ver en relación directa nada con lo que yo voy a leer, pero que sí tiene que ver con esa música visual que acompaña el punto de vista y las reflexiones que están contenidas en este texto. Y, por tanto, les dejo con la música visual que si, por un lado, como espero, ayuda a entender el sentido de mis palabras, cuándo menos les puede distraer si les aburren estas. ¿Qué contradictorio impulso es el que determina la voluntad de detener la huella de la temporalidad en el objeto artístico o patrimonial cuando, al mismo tiempo, el origen de la valoración está en su naturaleza histórica? Esto es una pregunta que fue el comienzo de un anterior escrito mío y que intentaba expresar retóricamente esa utopía implícita en la idea de restauración. Restaurar es una intencionada lucha contra el deterioro del monumento. A veces, para evitar un riesgo cierto de destrucción, otras, para recuperarlo de un estado de postración que puede coincidir con la definición teórica de ruina, pero todas estas estrategias tienen en común y, desde luego, siempre como consecuencia, la transformación del objeto en cuanto afectan a su específica historicidad. Dicho de otra manera, la cualidad de lo antiguo o de lo monumental parece inseparable de su reconocimiento como algo virtualmente restaurable. Esta dialéctica que hace inseparables el reconocer y el proponer nos avisa de la complejidad inherente a la voluntad restauradora, solo trivializada en normativa por el pensamiento burocrático. Toda la teoría de la restauración se ha elaborado tomando como punto de partida, como problema, la naturaleza de lo monumental. Ha privilegiado, en consecuencia, una visión estática sobre lo que ya se supone determinado socialmente. En este ensayo, en este artículo, en esta intervención, me interesa confrontar estas tesis con la vitalidad productiva del impulso restaurador, de establecer las contradicciones que hacen que aquella pregunta sobre lo memorable se desvele como la pretensión de fijar un concepto deslizante. Porque otro indicio para seguir la movilidad del concepto reside en las modificaciones del territorio de lo que hay que conservar, que no solo ha sido ampliado de manera sistemática, también se ha producido un cambio de cualidad. Un largo recorrido desde aquella primera lista de monumentos protegidos, elaborada en Roma para preservar las inscripciones en lengua latina en los monumentos antiguos, hasta la noción de paisaje cultural, y a esta podríamos añadir todas otras muchas más ampliaciones de esta terminología, que supone una extensión de lo memorable y, por tanto, delata modificaciones de su significado. ¿Qué es hoy lo memorable? Gadamer nos ha alertado de que, y cito, el que surja una pregunta supone siempre introducir una cierta ruptura en el ser de lo preguntado. Por lo que esta interrogación provoca alguna fisura en la solidez de un concepto ahora encardinado en una historicidad concreta, la que lo sitúa en el ámbito de una cultura de masas que violenta su naturaleza inicial hacia la cotidianeidad. Es decir, con una paradójica autoexigencia anti-histórica. Hay una serie de hipótesis que están en el origen de esta reflexión. La primera, que ya ha sido rastreada por otros autores, es la que se centraría en la sospecha de que no solo las herramientas y los objetivos de ese violento propósito de traer hacia nosotros el ser del monumento se nutren de una sensibilidad histórica, sino que en su misma definición es deudora de esa dimensión social. Porque la naturaleza del culto a lo antiguo, que tiene siempre aquella componente estética, es la búsqueda de un efecto tranquilizador, un recurso de la resignación ante el olvido. Un sentimiento de nostalgia que se sitúa en el origen mismo de la génesis de un concepto que toca lo más profundo de la subjetividad. No menos significativa resulta en esta paradójica relación la referencia a una artisticidad, que es difícil de segregar en la recepción colectiva de lo que ha sido designado como monumento. Porque lo íntimo del arte lo sitúa fuera de la esfera del pacto social, ya que lo afectivo del lenguaje es aquello que no pertenece a lo colectivo. Esta última se podría formular, en términos lingüísticos y utilizando a Frege, como una preferencia del significado sobre el sentido, ya que cuando el contrato social impone o acuerda los significados, se traslada una excesiva rigidez hacia la interpretación, o más bien recepción de la obra, lo que dificulta o elimina todos los matices que despliega el sentido. La teoría clásica de la restauración, ustedes lo saben, distingue entre figura y materia, pero su necesaria relación puede ser traicionada por el exceso de referencias que contiene una percepción afectada de aquella manera. Así se produce un desplazamiento del interés hacia la figura, donde la cultura de masa se hace residir el significado, con la consecuencia de una banalización de la materia. Y esta constatación coloca bajo sospecha el tópico contemporáneo de que el significado del monumento es único y compartido socialmente, de que hay un significado originario. La disociación entre figura y materia, radicalizada en la contemporaneidad, tiende a desplazar el interés analítico hacia el arte del simulacro, la imagen simulacro, el fantasma para la distinción platónica. Posee su propio estatuto. No es ya la copia del objeto real, sino que, a diferencia de esta, incluye al sujeto observador en el mismo simulacro. Por lo que es una imagen que se transforma, que se modifica, como nos advierte Deleuze, con los distintos puntos de vista de aquel, del observador. El simulacro tiene una historia propia y cristaliza su dominio en nuestra época de simulaciones digitales, realidades virtuales, etc. Y esta teoría del doble es lo que determina la actual reclamación social sobre el patrimonio. No es ya la copia, como parecía en su tiempo alarmar al experto y al legislador, la que amenaza la autenticidad de lo original con su búsqueda de la semejanza, sino el fantasma o el doble el que tiende a sustituir aquella materialidad. Y parece, más que nunca, necesario atender aquella definición de Walter Benjamin, y cito, La huella es la manifestación de una cercanía por lejos que esté lo que abandona. El aura es la manifestación de una lejanía por cerca que esté lo que abandona. En la huella nos apoderamos de la cosa. En el aura, ella nos domina. Punto uno. Desplazamientos. Monumento. Monumento histórico-artístico, histórico a cecas, patrimonio, bien de interés cultural. Tantas definiciones de un concepto que a veces acota o amplía el territorio que abarca, o que se utiliza como herramienta que facilite la honrosa misión de salvaguardia que el Estado asume interpretando una demanda social. Aunque unas definiciones se refieren a los objetos, sean materiales o intangibles, y otras al conjunto de estos, todas tienen en común esa naturaleza que François Chouet ha denominado como nómada y que se describe como poseedora de una movilidad semántica que proviene de la opacidad del mismo fenómeno. ¿Por qué es opaco un concepto que tiene, al parecer, una aceptación tan generalizada? ¿Puede elaborarse una teoría de la restauración en base a algo cuya naturaleza se resiste a la fijeza o a la transparencia? Si la cultura de la restauración se edifica sobre la conciencia de la negatividad, es decir, por la alerta sobre el riesgo de la desaparición de un legado arquitectónico, artístico, memorial, no es menos cierta la contaminación moral de los presupuestos o valores que se esgrimen para exigir su conservación. Y por mucho que ahora se rastree una genealogía interesada sobre el origen del concepto, no deja de ser dudoso que ésta pueda entenderse como un desarrollo lineal. Denuncia del espolio, reivindicación de los valores que se interpretan en los restos de una antigüedad mitificada, concluyen en un sentimiento de melancolía que no es ajena a aquella condición romántica del medio histórico donde se gesta. En el prefacio escrito por Marcel Proust para la versión francesa de la Biblia de Amiens, aquel libro tardío de Jean Ruskin, leemos, cito, honraremos pues con un fetichismo que no es más que una ilusión, una tumba en la de que Ruskin quedan tan solo lo que no era él mismo y no iremos, en cambio, a arrodillarnos ante esas piedras de Amiens a las que él venía a demandar su pensamiento, esas piedras que se conservan todavía, semejantes a la tumba de Inglaterra en la que un poeta cuyo cuerpo ya se ha consumido, arrancado a las llamas por otro poeta en un gesto sublime y tierno, más que el corazón, se refiere a Schiele y otra historia literaria. Por tanto, no son los restos inanimados de Ruskin, esa materia vacía de cualquier sentimiento lo que nos debe conmover, sino aquel monumento arquitectónico que conserva aún la memoria de aquellos ojos que le contemplaron. No está lejana esta reflexión de Proust, de aquella concepción de Laura que proponía Benjamin, ese velo sensible que los objetos conservan, recuerdo de tantas y tantas miradas que a lo largo del tiempo fueron depositando su huella. Porque lo que aquí interesa es preguntarnos por la naturaleza de eso que denominamos como memorable, donde reside la justificación del impulso restaurador o conservador. Y aunque es indudable que es en el siglo XIX y fundamentalmente en Francia e Inglaterra donde se trazan las líneas maestras que van a guiar el desarrollo de la teoría restauradora, hay que atender a un hecho no menos significativo, el de que no es posible este tipo de relación con los objetos si no existe una conciencia de nuestra propia historicidad. Ya que la historia es el territorio de lo transitorio, la comprensión de la propia fugacidad es necesaria para sobreponerse al sentimiento de desorden o de ininteligibilidad que produce la percepción del cambio constante. Por eso, el mito funciona como garantía de estabilidad, establece un orden simbólico que se opone a aquella característica del discurso histórico que, según Herodoto, gustaba de trastornar y desordenar las cosas. Collingwood, en este sentido, ha señalado las tres limitaciones que impiden que el historiador griego elabore un discurso histórico en el sentido moderno. La primera proviene del carácter restrictivo de su perspectiva histórica. No cuenta con más herramienta que la memoria individual o el conocimiento de tradiciones de las que se hace portavoz. Así, lo que nos relatan Heródoto o Tucídides, como situado en el tiempo más allá de su propio recuerdo, está inmerso en una autoconciencia de inseguridad, la que deriva de la insuficiencia de su método. Las otras dos limitaciones tienen su origen en la misma especificidad del testimonio individual. No es posible la elaboración de una historia general a partir de historias particulares y el historiador permanece como biógrafo generacional y, por tanto, su discurso no puede ser temático. La historia griega está indisolublemente ligada a la memoria toda vez que su objetivo es salvar del olvido aquellos hechos que pertenecen a una generación determinada. Es el testimonio el que puede construir un relato que tiene la unicidad necesaria para constituir una obra cerrada y como la obra literaria es incompatible con otras narraciones o con el intento de reescritura por alguien que no pertenezca a ese tiempo concreto. Si lo memorable está en el origen de la constitución del relato histórico como género autónomo, la naturaleza del monumento no puede renunciar a su historicidad. La dimensión legendaria de estos relatos que tienen su explicación en la mentalidad sustancialista de la cultura griega necesita el complemento de la idea de continuidad y por tanto de la existencia de una conciencia de lo anterior para que aparezca la necesidad de conservar. La evolución de la cultura greco-romana hacia un reconocimiento del pasado como una etapa diferenciada del presente tiene como consecuencia el surgimiento de un nuevo interés por mantener los recuerdos, los memoriales de ese pasado. Esta voluntad de conservación responde a dos exigencias iniciales. Por un lado es el individuo consciente de que forma una determinada genealogía, el que incorpora a su casa los retratos familiares, la presencia de sus antepasados como testigos y vigilantes de su propia vida. Por otro, se construye una historia de Roma como proyecto ideológico en la necesidad de justificar una conciencia nacional que legitime su misión conquistadora. mito, historia, memoria constituyen los mimbres del desarrollo conceptual en Occidente tanto de una historia científica como de una percepción de lo antiguo. La gestación de la terminología y su fundamentación en torno a la relación entre historia y memoria que tiene lugar en el dilatado proceso de la transformación de la sociedad romana desde un funcionamiento o una fundamentación oral a la del dominio de la escritura. Contiene la condición de presentar a la tradición como texto en la necesidad de comprender su pasado, comprender el pasado al mismo tiempo que preservarlo. El término griego arqueólogos que definía el estudioso de las genealogías y los relatos sobre la fundación de las ciudades no define con exactitud aquel perfil del coleccionista romano que se interesaba por las cosas antiguas y fueron considerados como eruditos o conocedores de la antigüedad aunque en ningún momento pretendían establecer relaciones o jerarquías entre aquellas. Será con la publicación de las antigüedades de las cosas divinas y humanas de Barrón en la fase final de la República cuando se defina metodológicamente esta sistematización del inventario y este espíritu del anticuario canalizado por el pragmatismo o la ideología es el que de forma autónoma va a desplegar una lógica específica todo ello en el marco de la difusión de la escritura que inicialmente se vinculaba a la ocultación y el secreto. Como lo demuestran las palabras que Cicerón dedica a la obra de Barrón todos nosotros vivíamos en nuestra ciudad como errantes viajeros y cual si fuésemos gentes extrañas hasta que tus libros nos recondujeron por así decirlo a nuestros propios lugares y nos enseñaron por fin a darnos cuenta de quiénes éramos y del sitio en que vivíamos. Tú nos revelaste la edad de la patria la cronología de su historia los derechos de la religión y de los sacerdotes las instituciones políticas la disciplina militar la situación de las comarcas y lugares y en una palabra los nombres especies funciones y causas de todas las cosas divinas y humanas fin de la cita la escritura en su nueva función comunicativa es el origen de la renovatio el renacimiento intelectual que Cicerón entendía como un principio de racionalidad transformador de la nueva sociedad romana la idea de monumentum que el mismo Cicerón sitúa en la frase de Catón el viejo onni antiquitatis monumentan coligo tiene su equivalencia en el título de monumenta con el que el cónsul Manio Manilio había recopilado las leyes de Numa con lo que hay que insistir que en su origen aquel término se refería tanto a las fuentes escritas como a los anticuarios y los desplazamientos semánticos posteriores no abandonan no pueden abandonar esa dimensión documental con un papel secundario en cuanto a su incidencia como parte de la memoria material se van aceptando es verdad los vestigios de la escultura y la arquitectura por su poder de recordatio de evocar la presencia de los antiguos hombres ilustres en determinados lugares no es la excavación sino la topografía su recomposición por el relato lo que permite reconocer aquellos rasgos sedimentados en las ciudades para conformar la memoria cívica sin alcanzar el estatuto de las res gueste sin la fiabilidad que concede la naturaleza histórica del testimonio escrito los mistagogicón que con el sentido de guías les atribuye Cicerón van a reunir la descripción de los monumentos y de manera equivalente las inscripciones de las que son soporte material sacra disque canan ecognomina prisca locorum voy a contar los rituales y las fechas señaladas y los nombres antiguos escribe propercio pero todo ello se inscribe en la topografía romana y para establecer la continuidad con el pasado origen en la difusa temporalidad de lo que es aún mítico va a aparecer la nueva idea de reconstruir los lugares como cartografía del inventario que desde la vetustas estabilice el tiempo esta relación con el pasado no tiene el objetivo de explicar los hechos ya que lo antiguo es la expresión de una sustancia inmutable la de la Roma eterna cuyos valores permanecen inalterados desde la misma constitución todas las lenguas modernas conservan la palabra historia para las traductoras me estoy saltando alguna párrafo todas las lenguas modernas conservan la palabra historia derivada del dialecto jónico en el antiguo griego y que no puede renegar del significado ver vid y de su raíz indoeuropea que es la de testigo que tiene su contenido equivalente en los textos sánscritos o griegos una indagación visual que se constituye en relato y nunca ha dejado de estar presente en las versiones más científicas de la historia lo que parece justificar aquella sospecha de Foucault y Legov de que el documento es monumento es decir que no es un material objetivo sino que participa cito del poder de la sociedad del pasado sobre la memoria y el futuro esta dificultad de distinguir entre la materia en que se hace presente la historia en la subjetividad y su significado objetivo está contenida en la misma constitución de su estatuto como ciencia de la historia la dependencia de lo visual inseparable de su origen relaciona a la historia con aquella condición de la memoria que la identifica como algo que se refiere a lo interior fíjense la lengua alemana es en esto muy explícita al utilizar el término erinnerung con el significado de recuerdo inner lo interior se une a la partícula er que tiene el sentido de algo que nace o llega a su destino recordar es por tanto hacer presente algo que se extrae o se excava de los estratos de la memoria que afecta a lo íntimo como revelación de lo pasado pero no siempre se recuerda de la misma manera o lo que es lo mismo hay que asumir el hecho de que las distintas sociedades históricas responden con diversas actitudes a su relación con el pasado y las variantes de este tipo de memoria colectiva dependen entre otros factores de la percepción del tiempo Legoff el historiador ha señalado como el tránsito del recuerdo al documento escrito puede tener como resultado tanto una sacralización de lo literario con menor probabilidad de innovación que en la transmisión oral como un fenómeno de difusión genérica de democratización podríamos decir de la memoria histórica todo depende del control por las élites de la escritura y es el cristianismo el que integra el tiempo circular del calendario mítico ahora transformado en tiempo litúrgico con el sentido histórico del tiempo escatológico un sincretismo que configura una pluralidad instrumental del pasado reuniendo las distintas tradiciones y modelos origen en la constitución de un nuevo pensamiento histórico cuando Alberti en derré edificatoria manifiesta su propósito de dedicarse al estudio y al cuidado de las obras del pasado con el sentido de recuperar excluye de manera natural aquellas que pertenecen al mundo medieval toda vez que las consideras como anticlásicas en el complejo marco donde se gesta la cultura de la restauración todo depende de los desplazamientos conceptuales que sufren los binomios pasado-presente y antiguo-moderno porque la necesidad de preservar la memoria es consecuencia de nuestro sentimiento hacia aquello que entendemos como pasado pero también se alimenta de la irrupción de un ambiguo sentimiento de modernidad distinguir entre pasado y presente es la condición fundamental de la autoconciencia histórica tiempo lineal pero percibido como tiempo fracturado poseedor de líneas de ruptura que se construyen en una lógica ideal bajo la fórmula de una periodización histórica esta determinación de los periodos o cortes cronológicos consagrada por la historiografía tradicional es una forma de extracción estructural que facilita en disciplinas como la historia del arte el dominio de las utopías estilísticas es decir la presunción de un modelo incontaminado que posee todos los rasgos formales propios de un ciclo y excluye los que le son ajenos los que no deberían estar presentes en un determinado fragmento temporal la misma idea de canon estilístico ha condicionado en su origen en la teoría restauradora de una manera que aún no ha abandonado su contaminación ideológica y que favorece el momento reaccionario que en su dialéctica de mala conciencia surge en las huellas de la inmediatez antigua lo que sí hay que precisar es que ese pasado necesario para la aparición de la cultura restauradora no es el que se refiere a un tiempo mítico originario propio de aquellas sociedades en las que el mito se hace presente mediante el ritual que transfiere en palabras de Levi-Strauss el presente al pasado ya que lo que caracteriza a este tipo de pensamiento es el ser intemporal quiere captar el mundo como totalidad sincrónica y diacrónica el pasado necesario es aquel que cuando menos contiene motivaciones para convertirse en un factor que promueve el cambio esta instrumentación de una noción fundamentalmente antropológica dependiente de la memoria y su capacidad de ejercer una función presencial es decir de tiempo vivido es expresiva de la fisura que produce la nueva visión científica del pasado con lo que aparece un nuevo énfasis en la dimensión arqueológica y por tanto en la historicidad de lo monumental en detrimento de lo memorial sobre la nostalgia de lo antiguo simulacros es ya la excepción lo que justifica el olvido de lo auténtico en favor de la nostalgia de lo perdido la estadística desmiente lo singular de aquella exclamación que nos persigue dovera e comera desde principios del pasado siglo y que parece dar la razón a aquella observación de Blanchot recogido en Le Rire de Diez que dice así un universo donde la imagen deja de ser segunda en relación al modelo donde la impostura pretende la verdad donde en fin ya no hay original sino un eterno destello en el que se dispersa en el resplandor del contorno y del retorno la ausencia del origen Gechiste de la reconstrucción fue el título de la exposición realizada por el Museo de Arquitectura de München con el profesor Nerdinger el pasado año en ella se recogía no sólo el amplio recorrido de la proscrita reconstrucción sino también aquellas prácticas que desde la demanda social o ideológica tanto como premisas culturales como de premisas culturales no eurocéntricas cuestionan la proclamada y canónica autenticidad una voluntaria historia subterránea en el sentido de ocultamiento sin violencia de una realidad que no por conocida parece modificar la construcción conceptual que ha abarcado más de un siglo síntomas en su actual acumulación de una disipación de aquello que definido como aura tiene ahora su localización lejana al sentido originario lo que aparece como modificación del contrato social del lenguaje son los rasgos que se corresponden con una preferencia del significado sobre el sentido como la consecuencia de que lo íntimo del arte lo figura lo sitúa fuera de aquel pacto con la contradicción de un deslizamiento del complejo equilibrio en el binomio estético-histórico hacia un extremo de la balanza en la que el gusto la deteriorada forma social de la estética fuerza el alejamiento de lo histórico sin tampoco aproximarse a la auténtica naturaleza de aquella a la que no es ajeno la llamada de socorro que supuso ofrecer el patrimonio como fuente productiva es decir los recursos histórico-artísticos como fuente de riqueza por su atractivo turístico y que tuvo el doble y contradictorio efecto de que por un lado amplió la conciencia de conservación y tutela pero por otro lo convirtió en mercancía porque la nueva función del patrimonio como servicio ha traído de forma importante la atención colectiva pero su inclusión en la lógica económica ha modificado su naturaleza inicial si la hipótesis sobre la insistencia social en la réplica o en la reconstrucción es la de concederle una continuidad con las experiencias históricas anteriores se comete el error de considerar como equivalentes a la mimesis con la nueva imagen que sustituye a la real como estrategia de superar la nostalgia que supone esta resignación o no resignación ante el olvido Gilles Deleuze en su análisis sobre la inversión del platonismo nos ofrecía las definiciones de simulacro extraídas de la lectura de Platón o Lucrecio estableciendo una oposición irreductible entre la copia icono y el simulacro fantasma y nos propone una hipótesis inquietante cito definimos la modernidad por la potencia del simulacro y sigue definiendo el simulacro estos compuestos de segundo grado son de dos tipos o bien emanan de la profundidad de los cuerpos o bien se destacan de la superficie pieles túnicas o tejidos envoltorios cortezas lo que Lucrecio llama simulacros y epicuro ídolos en tanto que afectan al ánimos y al ánima explican cualidades sensibles los sonidos los olores los gustos el calor remiten sobre todo las emisiones de profundidad mientras que las determinaciones visuales formas y colores remiten a los simulacros de superficie de otra manera y aunque no ajena a la crítica de las formas de la modernidad la relación entre cultura y simulacro resulta no constante en parte de las obras de Jean Baudrillard con la apreciación negativa de que este el simulacro destruye o hace estallar la noción de mimesis el entramado básico del binomio realidad representación y aún más recientemente Víctor Stoichita ha reiterado la dimensión antropológica del mito originario del simulacro el efecto Pygmalion aunque estas y otras muchas aproximaciones al concepto del simulacro proceden de planteamientos metodológicos distintos y se traducen en valoraciones contrapuestas todas tienen en común cuando menos el carácter diagnóstico de la actual modernidad y es difícil olvidar las consecuencias que esta relación entre el mundo de las esencias y el mundo de las apariencias en esa terminología metafísica que siempre perdura enmascarada en la teoría restauradora puede tener en aquella inestable noción de monumento porque nos asalta la sospecha de que en la simulación reside una forma de superar la contradicción insalvable de aquel impulso restaurador que lleva en su lógica el doble efecto de muerte y resurrección el efecto Pygmalion según la hipótesis de Stoichita para Deleuze por otro lado el simulacro pertenece a la condición de producir la diferencia distinguir la cosa misma y sus imágenes el original y la copia el modelo y el simulacro en esta corriente filosófica el simulacro expresa otro indicio de ruptura con el logos platónico y es por tanto un momento de lucidez que rompe con la tradicional oposición entre esencia y apariencia cito a Deleuze pero en este sentido puede que el final del sofista contenga la aventura más extraordinaria del platonismo a fuerza de buscar por el lado del simulacro y de asomarse hacia su abismo platón en el fulgor repentino de un instante descubre que no es simplemente una copia falsa sino que se pone en cuestión las nociones de copia y de modelo no estaría entonces cuestionada la tradicional concepción sobre la naturaleza de lo monumental ya que toda ella estaba basada históricamente en la distinción entre materia y apariencia no era la teoría de la mimesis la que justificaba la semejanza y rechazaba la copia para Deleuze el simulacro es más que una copia de la copia algo que degrada la semejanza es una imagen sin semejanza por eso la copia en los inicios de la cultura de la tutela podía todavía desempeñar una función didáctica ya que estaba justificada por la mimesis la diferencia radical se nos indica es que el simulacro en cuanto a síntoma de la modernidad incluye al observador y este lo transforma desde su ángulo de observación en su nueva formulación aquel el simulacro recoge la contraposición entre una teoría de la sensibilidad y una teoría del arte es decir entre la experiencia y la reflexión sobre la experiencia es muy significativo el énfasis que Deleuze pone en aquella tercera especie de simulacro definida por Lucrecio se trata de los fantasmas que gozan de una alta independencia respecto de los objetos y de una extrema movilidad de una extrema inconstancia en las imágenes que forman ya no son renovados por aportaciones constantes emitidas por el objeto parece entonces que la imagen aquí tome el lugar del propio objeto las opciones ahora en una teoría renovada de la restauración en una teoría renovada de la restauración repito serían las que proceden de esa distinción entre el simulacro de superficie tan rechazable el de profundidad tan inviable y el fantasma que supondría recobrar la posibilidad de recuperar la creatividad en un ámbito que siempre nos recuerda que toda belleza es histórica muchas gracias aplausos 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 aplausos